Como portavoz de Somo Región, me alegra informar que con fecha de hoy se ha firmado el Acuerdo de Integración al Proyecto de Regionalismo del Partido Independiente por Cieza con Somo Región. Somo Región crece, siendo una herramienta política al servicio de la región y sus ciudadanos. Sumamos talento y personalidad para defender los intereses de cada rincón de la región de Murcia. El plan hidrológico, la lucha contra la desertificación, el corredor mediterráneo, el mar menor o la infrafinanciación hacen de Somo Región nuestra razón de ser. Agradezco al Partido Independiente por Cieza su labor y trabajo para alcanzar el Acuerdo de Integración en Somo Región.